Amor, qué conveniente situación Me has conformado el corazón Con las migajas de tu amor por ti No creo en mí y aún así vives mal No me queda nada que quieres de mí Que te da el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí Si ya no existe otro adjetivo Para este amor tan despectivo Dime qué diablos haces ya conmigo Y qué hago aquí porque aún así pides más No me queda nada que quieres de mí Que te da el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí Si alguna vez me quisiste Solo déjame ir Solo déjame ir Déjame ir No me queda nada que quieres de mí Que te da el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.